¡Maravilla! ¡Muy buenos días! ¡Hace mucho que no se ha dejado mirar! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, Liza! ¡Oh! ¡Buenos días, Liza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡De maravilla, mi niña! ¡De maravilla! ¡Ya estamos! ¡Me alegra, me alegra! ¡Ya estamos! ¡Chicos! ¡Buenos días para todos! ¡Feliz y bendecido! ¡Jueves! ¡Wow! ¡Que tengan esto! ¡Que me voy a bajar! ¡Esto va muy rápido! ¡Así que! ¡Vamos a empezar! ¡Al ritmo que esto va a quedar! ¡Pero con toda! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a todos! ¡Feliz de estar en este encuentro! ¡Una mañana para mejorar! ¡Un porcentaje más cada día! ¡Qué rico! ¡Ese es el objetivo! ¡Invitando a todas aquellas personas que nos ven en las diferentes plataformas! ¡Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender! ¡Salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan un mercado tradicional! ¡Y llevar nuestros negocios a un nivel más alto! ¡Así nos reunimos cada mañana! ¡Deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarle a las personas a obtener una estabilidad financiera uniéndose a nuestro equipo! ¡Feliz y bendecido encuentro para todos! ¡Hoy comenzamos un nuevo libro! ¡Es un libro corto pero muy sustancioso! ¡Por favor no se lo vayan a perder! Y tampoco se vayan a perder la oportunidad de conocer a este maravilloso autor Su nombre es Gran Cardone Y él es un bestseller O sea, tiene varios libros Tiene muchos libros sobre venta, sobre educación financiera Sobre cómo vender para ganar Y los invito mucho a que investiguen sobre él Hay muchos videos Muchos videos de este maravilloso autor Para que no se lo pierdan Vamos a comenzar Porque esto suena muy interesante Se llama El folleto del millonario ¿Cómo volverse increíblemente rico? Gran Cardone Igual vamos a seguir investigando sobre él Porque a mí me gustan mucho las entrevistas que él da Y les voy a estar mandando una que me vi esta mañana Entonces dice Vamos a leer la tabla de contenido Capítulo número uno Volverse rico no es una fantasía Dos ¿De dónde vienen tus consejos? Tres La decisión millonaria Cuatro Matemática millonaria Cinco Aumentar ingresos Seis ¿Quién tiene mi dinero? Siete Quédate quebrado Ocho Ahorra para invertir No ahorres por ahorrar Eso fue una de las cosas que él dijo ahora Capítulo número nueve Múltiples flujos de ingresos Diez Repetir Reforzar E hiper E hiper Enfocar Guau Bueno vamos a leer el prefacio Fui inspirado a escribir Fui inspirado a escribir este libro Después de atender un evento de caridad Era un domingo por la noche cuando aparecieron aproximadamente 200 personas a una cena sabiendo que les iban a pedir dinero El objetivo eran dos millones de dólares Mientras miraba entre la gente y pensaba que podría pagar Creí el objetivo imposible de alcanzar El cuarto estaba lleno de gente trabajadora y generosa que ya habían donado mucho de su dinero Tomando dinero prestado y muchos que donaban su tiempo algunos hacían las tres cosas Guau Escuchen esto por favor Noté que muchos de ellos querían poder hacer mucho más Pero ya no tenían fondos Aproximadamente el 20% del objetivo fue recaudado por 50 personas Otros 500 mil fueron recaudados por cuatro familias Dejándonos cortos por un millón de dólares El último millón fue donado por un hombre Y la audiencia estaba Encentada Y asombrada Lloraban y se sentían orgullosos De haber logrado alcanzar el objetivo Y tal para fundar este proyecto Tan digno Mientras observaban la gente celebrando Me di cuenta que no había una sola persona Que no quisiera haber sido el Hombre que donó el último Millón de dólares Llegué a mi casa esa noche inspirado Y le dije a mi esposa Voy a escribir un libro que le enseña a la gente Cómo convertirse en millonario Y esa noche escribí este libro Bueno, el folleto del millonario fue escrito sin escritor Fantasma Palabras impresionantes o montones de hechos económicos Es más, fue escrito en dos horas Les pido perdón por adelantado por su simplicidad Espero hacerlos millonarios Con este folleto No escritores premiados O economistas No estoy tratando De impresionarlos Con lo que he logrado en mi vida O lo mucho que sé La realidad es que lo que he creado Financieramente en mi vida Es muy simple Y por eso Y es por eso Que funcionará para usted Quiero ayudarle a alcanzar un estatus millonario Incluso volverse rico Si así lo desea Si usted piensa que merece ser Esa persona que escribe el cheque por un millón Diez millones O hasta cien millones de dólares Y firma Y está su firma Bueno Introducción En el folleto del millonario ¿Cómo volverse increíblemente rico? Quiero simplificar el proceso de convertirse en millonario Y si lo desean Hasta cómo volverse increíblemente rico Esto no es un reclamo Tipo No es un reclamo tipo castillo en el aire Imposible de alcanzar Sé que es posible Porque he utilizado la información que se encuentra aquí Y lo he hecho Sé con certeza Que cualquier persona puede hacer eso Y mucho más Si están dispuestos a hacer el trabajo Sin importar su condición económica actual Donde reside o lo que hace Usted puede llegar a ser rico También creo que es su responsabilidad hacerlo En caso de que no sepas nada sobre mi vida Te revelo que desde pequeño me comprometí a crear riqueza en mi vida Desde entonces he trabajado mucho Y he creado riqueza generacional Que probablemente será indestructible Digo probablemente Porque no soy tan ingenuo Como para subestimar los niveles de manipulación económica Y locura presentes en este planeta Aunque comprometí Aunque me comprometí a volverme rico A los 16 años A los 25 Seguía sin dinero Fue entonces que empezó Que empezó a estudiar Fue entonces que empezó a estudiar los ricos Usando los principios De la creación de la riqueza Y codificando lo que funcionaba Y lo que no Ha sido un camino largo Me acuerdo haber guardado Mis primeros 10.000 Y mis primeros 10.000 dólares Y después cuando me di cuenta De que eran 100.000 dólares Cuando llegué a mis 30 años Ya tenía guardado mi primer millón Desde entonces he creado 5 compañías Que producen más de 100.000 Perdón, 100.000 millones en ventas Creé un patrimonio neto de mucho más de 100.000.000 Y un portafolio de bienes raíces Que genera ingresos Y que está valuado en más de 400 millones de dólares Quizás estés diciendo Muy bien por ti Señor Cardoni Pero en realidad Le puedes enseñar a otros Cómo haces lo que haces Mientras no puedo garantizar Que tengas los mismos resultados Que he tenido yo Hay otros duplicando el éxito financiero Que he creado Mediante el incluido De estos principios Los siguientes son algunos de ellos Entonces dice Bueno Pone el nombre De un nombre propio Y dice Dalsay Tenía 54 años de edad Y 56 dólares en el bolsillo Cuando creó sobre 10 millones De dólares En patrimonio neto Y un ingreso mensual fiable Usando los 8 pasos Simples Que se encuentran aquí Estos son testimonios Harold He Tenía 28 años Cuando comenzó A seguir los 8 pasos En 4 años Era un millonario Con 3 flujos De ingresos fiables David F Pasó de ganar 8 mil al mes A 50 mil al mes Dihai H Estaba produciendo 38 mil al año En ventas Y aumentó A 135 mil Al año Robert F Siguió la información De Gran Cardone Y pasó De 18 mil dólares Al año A 360 mil Al año En 2 años Diana Si Tenía 65 Años Cuando empleó Las estrategias Millonarias De Gran Cardone E hizo Más dinero En el año Siguiente De lo Que había hecho En toda su vida Atentos Capítulo número 1 Volverse rico No es una fantasía ¿Cómo convertirse En un millonario Multimillonario O Hector Millonario Cien millones De unidades No se enseña En las escuelas O colegios De hecho La mayor parte De la sociedad No le parece bonito Que alguien Hable de convertirse En rico Algunos hasta Protestan Contra aquellos Que han logrado La independencia Financiera Es gracioso Como las escuelas Te enseñan A leer Y a escribir Matemáticas Historia Y geografía Y como pasar Un examen Pero nunca Tocan el tema De cómo volverse rico Volverse increíblemente rico Parece ser Un tema Reservado Para las fantasías Películas Y juegos Ebrios De que Pasaría Si Juegos ebrios Eso está chévere Muchos Han llegado A pensar Que volverse Millonario Es para los miembros Del club De los Espermatoso Y desafortunados Dueños de negocios Los interesados Ganadores de loterías Atletas Músicos E inventores Le faltó acá uno Científicos Políticos Pero no es cierto Los millonarios Y los increíblemente ricos Vienen de todos Los caminos De la vida Es más Solo para Desmascarar Uno de los mitos Les digo Que cuatro De cinco millones Trabajan Para otra Persona La razón Por la cual Muchos no se vuelven Millonarios Es porque Ni siquiera Piensan Que es una Posibilidad Son convencida Son convencidos Por las personas A su alrededor De que deberían Estar satisfechos Con su situación Financiera Actual La otra razón Es que muchos No entienden Los fundamentos Del dinero Muy pocos Saben cómo Conseguir dinero Menos Cómo Conservarlo Y casi nadie Sabe cómo Multiplicarlo Mira a tu alrededor Y verás Las señales De esto En todas Partes Hasta en uno De los Loa Dice Loa Países más ricos Del mundo América El 76% De las personas Viven De cheque En cheque En 50% El 50% No tienen dinero Guardado Para su retiro Y el 40% No tienen Ni 400 dólares Para una emergencia Sería una cosa Si estas Sería una cosa Si estas estadísticas Fueran reales En un país Pobre Pero América Es considerado Un país rico Pero como así Que América Es un continente ¿Será que está Diciendo que Bueno Entonces hay Hay algo Que cita Entre comillas Debe ser de él Porque no hay Ningún autor Dice Muy poco Saben Cómo conseguir Dinero Menos Cómo conservarlo Y casi nadie Y casi nadie Sabe Cómo multiplicarlo Ah bueno Entonces Lo reitera Pretende la televisión O busca el internet Perdón Prende la televisión O busca en el internet Y verás consejos financieros Ridículos por montones Expertos financieros Enseñan trucos Para conservar dinero Los cuales sugieren Que el camino A la riqueza Es comprar productos Más económicos O llenar bien Las llantas Del carro Para conservar Para conservar gasolina Este consejo Sí que me hace reír A mí también Si no compras Café Hecho por otro Conservarás 700 dólares Al año Podrías Conservar 700 dólares Al año Por el resto De tu vida Y no te volverás rico Solo viejo Otro experto Estos son los consejos Que él habla Que son muy absurdos Entonces dicen Otro experto Predica Que toda deuda Es mala Y evitando La deuda Serás financieramente Libre Nunca Bajo ninguna Circunstancia Tomes dinero Prestado Sugiere el mismo Experto Quebrado Pasa por alto El hecho Que casi Todos los ricos Han usado La deuda Bueno Estén atentos Pues a esto Que esto está divertido Para que nos demos cuenta Cuáles son nuestras creencias Con el dinero Y dice Cambia el canal Y verás gráficos divertidos Que sugieren Que le deberías Entregar Todo tu dinero A los muchachos De Wall Street De Wall Street Y quienes Siendo más inteligentes Que tú Lo invertirán En acciones Bonos E instrumentos financieros Que ni ellos mismos Pueden explicar Y le pides Consejos financieros A tus padres Y te recitarán Su camino Tan bueno Eso es verdad Encuentra un trabajo bueno Escuchen lo que dicen Nuestros padres hermosos Encuentra un trabajo bueno Comprame una casa Contribuye dinero A tu 401k Sea agradecido De que tienes Más que la mayoría Y reza Que todo salga bien Entonces dice Nunca he querido Tener suficiente Es más La realidad Es que siempre He querido ser rico Mientras Si creo En la oración No espero Que Dios Se encargue De mis finanzas Y definitivamente No quiero sentarme A esperar Que todo salga bien Entre comillas Sí, sí A temprana edad Está medio Muy divertido A temprana edad Pero es que es la historia De muchos A temprana edad Me di cuenta Que la gente Que tomaba decisiones Y tenían el poder De elegir Eran los que tenían Dinero Yo quería Ser uno de ellos No quería Tener dinero Solo por tenerlo Quería tener Opciones A los ocho años Una de mis primeras Experiencias Con el dinero Fue entrando A un supermercado Escuchen Tenía una moneda De veinticinco centavos En mi bolsillo Para gastar En la tienda Estaba emocionado Y me sentía poderoso Estaba caminando Hacia la tienda Con mi hermano Jugando con la moneda De veinticinco centavos En mi bolsillo Cuando se me cayó Rodó Y terminó Adentro De una alcantarilla Me lancé al piso Y lo traté De alcanzar Solo para darme cuenta De que mis brazos Eran muy cortos Me paré mojado Sucio Enojado Y con ganas De llorar Me acuerdo Cuando llegué A la casa Y le conté A mi papá Cómo había perdido Mi moneda Mi papá me dijo No deberías jugar Con el dinero Después mi abuela Me dijo Hijo El problema No es que hayas Perdido la moneda El problema Es que era Tu única moneda Desde esa pérdida He estado fascinado Con la idea De conservar Tanto dinero Que jamás Un solo evento O pérdida Me dejarían Sin el Sin el Sin el mismo O sea Sin el dinero Puede ser lo que puede ser Pérdida Lo que sea Pero no me voy a quedar Sin dinero Entonces dice Capítulo número dos Tenemos tiempo ¿De dónde vienen Tus consejos? Bueno Vamos a ver ¿Cuáles son los consejos Que hemos recibido Y que hemos dado? Entonces dice Advertencia Para que esto Te funcione Advertencia Para que esto Te funcione Deberías cuidarte De dónde sacas Tus consejos Si le cuentas A alguien Que estás leyendo Un libro Sobre cómo Volverte Increíblemente rico Lo más probable Es que te digan Que es imposible Trátalo ahora Trátalo ahora Llama a unos Cuantos amigos Y te aseguro Que por lo menos Uno de ellos Dirá Hermano Es en serio La única persona Que se va a volver Rico Es el tipo Que escribió El libro Qué chévere Hombre Ese hombre Me gusta Es genial De al ser Ves Parte del problema Es que muchos Toman consejos Financieros De gente Que tiene problemas Con el dinero O que se han dado Por vencidos Muchos de los consejos Que recibimos Son de gente A nuestro alrededor Que no tienen dinero Que se han dado Por vencidos Algunos de los que Nos dan consejos Ni siquiera Han pasado En la pos Pensado En la pos La posibilidad De estar Financieramente Libre ¿Cuántos No has recibido De esos? Pero bueno Deberías mirar Más allá De los consejos De familia Expertos Financieros Blogs Artículos De cómo Volverse rico Frases Lindas De Instagram Y pequeños Dichos Graciosos Mira más allá De todo el ruido Y la confusión Y te descubrirás Que hay Un grupo Pequeño De gente Que ha creado Una enorme Fortuna Ay Esto quería leerlo Hablo de la parte Superior Del percentil De la gente Más rica Del planeta Tierra Como imanes De la fortuna Y la prosperidad Es como Si prosperarían Mágicamente Sin importar Lo que pase Alguno Se le va mejor En los momentos Malos Que En los momentos Malos Que en los buenos Esos son Los que deberías Estudiar Las crisis Y en los que Deberías basar El modelo De tu viaje Financiero Si es muy Selectivo De donde Sacas tus consejos Y nunca tomes Consejos De un Farsante O alguien Que se ha dado Por vencido Hay muchos Farsantes Y muchos Que simplemente Se han dado Por vencidos Cuando se trata De la libertad Financiera Te lo digo Porque muchos De los primeros Consejos Que tomé Fueron Por observar Mis alrededores Hay algunas Palabritas Que no están No sé Si esto Sea Una Bueno Una traducción Debe ser una traducción Porque hay unas Palabritas Que no me Que no me salen En toda la oración Entonces Entonces dice Aprendí Orgánicamente De mi ambiente Inmediato Y adopté Las filosofías De aquellos Más cercanos A mí Yo crecí En la clase Media A menos Sobre Mentira Mi padre Trabajó Muy duro Para crear Un estilo De vida De clase Media Para nosotros Y era Un gran Logro Para ellos Ya que Mi madre Y padre Crecieron Muy pobres Mi padre Logró Llegar A la clase Media Y poco Después Murió a la Temprana Desde los 52 Años Oh Eso sí es Duro Ok Entonces Él vuelve Y cita Entre comillas Nunca tomes Consejos De un Farsante O alguien Que se ha Dado Por vencido Reitera Para que Lo tengan En cuenta Continúo Mi madre No sabía Nada del Dinero Y se quedó Con la Responsabilidad De crear Cinco hijos Con el Poco dinero Que dejó Mi papá En su Seguro De vida Mi madre Tenía Miedo Y se sentía Agobiada Cada día Jugaba A la Defensa Tratando De Atar Caos Me sentía Impotente No le podía Ayudar O por lo menos Eso fue lo que Pensé En el Momento Ay Se me Se no A la Garganta Los Mantras De mi Madre Eran No Malgastes Nada Apaga Todas Las Luces Solo Usa Lo que Necesites Conserva Todo Y Se Agradecido Cuando Llegué A los Dieciséis Años Ya me Había Cansado De ver A mi Mamá En un Estado De Miedo Sin Fin Ay Por Dios Un día Le dije Algún Día Seré Rico Así No Tendrás Que Preocuparte Por Dinero Todos Los Días Mi Mamá Pensó Que Que Estaba Haciendo Mire Entonces Él Dice Acá pone Mi Mamá Pensó Que Te Estaba Haciendo Y Es Que Le Estaba Haciendo Un Que Estaba Haciendo O Que Me Estaba Haciendo Que Le Estaba Haciendo No Sé Un Mocoso Desagradecido Pero No Lo Era No Estaba Agradecido Porque Odiaba Como Eran Nuestras Vidas Y Como Resultado He Pasado Los Últimos 40 Años De Mi Vida Tratando De Cambiar Eso Para Mí Y Para Otros Que Bien Que Bien Continúo Volverse Rico Es Un Tema Tabú En Nuestra Sociedad Sal Afuera Y Dile A Alguien Me Volveré Increíblemente Rico Que Tal Si Hacemos Esto Hoy Que Tal Si Lo Ponemos En Nuestro Cerebro Y Lo Repetimos Varias Ves Y Se Lo Decimos A Varias Personas Y Miramos A ver Que Nos Dicen Y Hacemos Ese Ejercicio Loco Hoy Lo Voy A Hacer Listo Pero No Es Tan Loco No Miren Que No Es Tan Loco Es Atraer Y Entonces Dicen Me Volveré Increíblemente Rico Y Ellos Te Mirarán Como Si Fueras Un Loco Vuelvete Rico Y Y Ve y Dile A La Gente Soy Rico Y La Sociedad Te Dirá Que Eres Codicioso Glotón Y Un Cerdo Elitista Diles Que Eres Pobre Y Te Tratarán Con Compasión Pero Diles Que Eres Rico Y Te Despreciarán Wow No No Importa La Realidad Es Que Volverse Rico Hasta Increíblemente Rico No Debería Ser Un Tabú Debería Ser Tu Grito De Guerra El Año Pasado Ayude A Recaudar Más De Cien Millones De Dólares Para Caridades Me Acuerdo De Un Tiempo Cuando No Te Otra Vez Cuando No Podía Prestar Ni Un Dólar Estaba Así De Quebrado Ay Volverse Rico No Es Solo Posible Es Vital Para Tu Sobrevivencia Y Tu Habilidad Para Ayudar A Los Demás A Los Que Amas Todos Los Días Cada Uno De Nosotros Es Confrontado Por Los Requisitos Del Dinero Y Las Limitaciones Hoy Chicos Uy Esto Me cayó Como Anillo Al Dedo Miren Miren Cada Uno De Nosotros Es Confrontado Por Los Requisitos Del Dinero Y Las Limitaciones Desde Hacer Compras En Un Supermercado Alimentarte Tú Mismo Cuidar De Tus Niños Y Tus Padres Fundarte Durante Tu Vejez Hasta Cuidarte De Reveses Inesperados Como El Que Me Topo Ayer Pero Bueno Amén Continuamos El Vuelvisita Y El Reiterativo En Lo Siguiente Volverse Rico Hasta Increíblemente Rico No No Debería Ser Un Tabú Debería Ser Tu Grito De Guerra Para Que Se Vayan Con Eso En Esas Cabezotas El Tema Del Dinero Ya Voy A Terminar El Tema Del Dinero Es Gravemente Mal Entendido ¿Qué Es El Dinero De Donde Sale Es Una Traducción Claro Bien ¿Quién Decide Lo Que Vale Que Es Suficiente Como Le Invierto Como Lo Invierto Cuando Tengo Lo Suficiente Para Invertir Demonias La Mayoría De Las Personas Ni Siquiera Sabe Lo Que Pagan De Impuestos La Mayoría De Las Personas Tienen Más Dinero Guardado Cuando Están Bajo La Edad De Diez Que Cuando Salen De La Universidad Si Es Una Locura Cuando En Realidad Piensas En Ello Como Un Niño Que No Sabe Nada Del Dinero Puede Tener Más Dinero Que Un Adulto Con Un Grado Así Es Vaya Es Que Así Es Miren Las Alcancías De Los Niños Yo No Sé Esas Alcancías Pero Bueno Ahí Hay Una Ahí Hay Una Connotación Bueno Dice La Realidad Es Que Muchos De Nosotros Tenemos El Conocimiento Incorrecto Sobre El Dinero Desde Que Estamos En Esta Etapa De Crecimiento Cuando Crees Pobre A Los Demás Cuando Crees Pobre O De Clase Media Cuando Te Crees Pobre O De Clase Media Heredas La Creencia De Los Pobres Y Los De Las Clases Media La Simplicidad Del Dinero Y De La Economía No Es Tan Complicada Como Las Escuelas Universidades Economistas Y Canales Financieros Lo Hacen Ver El Dinero La Economía Y El Amansamiento De Libertad Financiera Es Es Realmente Muy Simple Uy Se Tiene Algunas Palabritas Que Me Enreda Por Ejemplo Cualquiera Cualquiera Que Te Diga Que El Dinero No Te Hará Feliz Nunca Tuvo Suficiente Dinero Para Saber Si Lo Hará O No Pues Obvio Idea Esta Idea Nacido De Es Que Estamos Esta Idea Nació De Los Que Tratan De Entender Por Que No Tienen Dinero La Gente Justifica Y Trata De Entender Su Condición De Vida Ya Voy A Terminar No Vamos A Tener Que Dejarlo Ah No Si Ya Entonces Dice Mi Mamá Guardaba Cupones Como Si Su Vida Dependiera De Ello Porque Esa Era Su Única Jugada Después Gastaba Todo Su Tiempo Justificando Esas Acciones Me Acuerdo Cuando Ella Me Visitaba En Ferri Dos Muchos Dos Años Muchos Después De Que Lo Que Había Logrado Financieramente Es Que Hay Hay Unas Palabras Muy Trocadas Fuimos Al Supermercado Juntos Y Le Dije Mamá Coge Seis Alcachofas Ella Dijo Eso Ella Dijo En su Acento Sureño Oh Dios Dios Hijo Yo Puedo Comprar Esos Por Un Dólar Menos En Casa Yo Le Dije Mamá Coge Doce Ya Que Nunca Caeré En La Quiebra Un Dólar A la Vez Ay Tan Bella Ella Todavía Estaba Economizando Y Él Ya Estaba Con Su Dinero Establecido Financieramente Ay Las Mamás Nunca Van a Dejar De Ser Mamá Bueno Entonces Dice Cuando Cree Vuelve Visita Cuando Crees Pobre O De Clase Media Heredas La Creencia De Los Pobres Y De La Clase Media Cuando Creces Cuando Creces Pobre O De Clase Media Heredas Las Creencias De Los Pobres Y Los De La Clase Media Faltan Diez Minutos Para Las Ocho Yo Me Voy A Quedar En Este Punto Voy En La Página Número Catorce Eh Mañana Continuamos Mañana Viernes Él Sigue Contando La Historia De Su Mamá Y De Las Cosas Que Heredamos En Cuanto Al Dinero Eh Las Creencias Aquellas Creencias Que Heredamos Desde Pequeños En Cuanto Al Dinero A Aquello De Que Teníamos En Nuestras Alcancías A Los Diez Años Teníamos Muy Buen Dinero Y La Cogimos Y Le Dijimos A La Mamá O El Papá Que Queríamos Hacer Una Cuenta De Ahorros Por Por Que Queríamos Hacer Una Cuenta De Ahorros Y Si A Los 16 Años Ya No Tenía Mi Cuenta De Ahorros Era Una locura Pero Ok Esto te enseña Esto te enseña A hacer Las Cosas Tal vez Mejor Con Tus Hijos A Enseñarles Mejor Educación Financiera A Nuestros Hijos Que Hay Veces Como Traemos Esas Creencias Sobre El Dinero Tan Limitantes Se Las Dejamos A Ellos Y De Verdad Que No Es Justo Hay Otra Creencia Muy Limitante Que Es Que Como Estábamos Escasos En Nuestra Niñez O Como Nuestros Padres También Tuvieron Bajos Recursos O Bueno Se Criaron Con Más Bajos Recursos Y Fueron Ascendiendo Ellos Fueron Ascendiendo Hasta Llegar A Una Clase Media Es Que Desde La Clase Media Clase Baja Clase Media Entonces Miren Chicos Que Que Nosotros Como No Vivimos Algún Tipo De Necesidad Queremos Que Nuestros Hijos No Vivan Ningún Tipo De Necesidad Y Estamos Sobre Protegiendo Y Estamos Dándoles Todo Y Que No Les Falte Nada Y Estamos ¿Qué Estamos Haciendo? ¿Qué Estamos Haciendo? Porque Esa La Creencia De Muchos Hay Que No Les Falte Nada Como A mí Me Falta Otra Cos ¿Cómo Estamos Educando A Nuestros Higos Financieramente? Bajo La Carencia Bajo La Necesidad O Bajo La Abundancia La Riqueza Abran Sus Cámaras Abran Sus Micrófonos La Sala Está Deseosa De Escucharlos A Todos Eso Es Un Tema Muy Chévere Las Finanzas Miren Que En Todas Partes Se Toca El Tema De Las Creencias Alguien Quiere Contarme Algo Buenos Días ¿Cómo Están Familia? Bien Melendita ¿Cómo Están Mi amor? Muy Bien Gracias Yo creo Que aquí Todos Tenemos Algo Que Apuntar ¿Verdad? Este Es un Tema Realmente Interesante Bueno Carito Dime Nosotros Este Nosotros A ver Me gusta Cierta Parte De lo Que Dice Aquí Porque Pues Lo Que A Nosotros Nos Han Estado Metiendo En La Mente Todo El Tiempo Es Aún Todavía Me Lo Dicen Tengo Tíos Que Todavía Me Lo Dicen Y Yo Ay No De Verdad Que Locura Ve A Una Universidad Estudia Trabaja Siempre 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 Es Lo Mismo Yo Como Que Ay No Esto No Es Para Mí Esto No Es Lo Que Yo Quiero Y Yo Realmente A Algunos Se Los He Dicho Yo No Quiero Esto Para Mí Se Los He Dicho Porque Estoy Cansada De Que Me Lo Repitan Todo El Tiempo Ya No Quiero Más Eso No Me Gusta Entonces Este Crecimos En Una Familia A Lo Mejor De Clase Baja Donde Solo Había Para Comer Era Tremendo Pero Ahora Estando Aquí En Este Sistema Educativo Esto Es Lo Que Queremos Decirle A la Gente O Que La Gente Tome O Se Lleve De Aquí De Este Club De Lectura Es Que Dejemos Atrás Todas Aquellas Creencias Que No Nos Dejan Ser Que No Nos Dejan Salir Que Nos Tienen Como Atados A Cierta No Sé Cómo Llamarle A ello Pero O sea Para Esto Es El Sistema Educativo Que Hay Aquí Si Queremos Entrar Está Bien Está Genial Aprendemos Crecemos Emocionalmente Pero Si no Nos Vamos A Quedar Toda La Vida Con Las Creencias Y Con Todo Lo Que Nos Enseñaron Aquellas Personas Que No Tenían Prácticamente Nada Esto Realmente Depende De 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 Lo Que Tú Quieras Hacer En Tu Yo Ahora Tengo 22 Años Espero Llegar A Los 30 Y A Ser Libre Financieramente Ya No Depender De Absolutamente De Nada De Verdad Esto Me Encanta Me Encanta Me Encanta Ni Siquiera A Los 30 Por Allá A 27 Eso Qué Rico Bien Veran Dita Chicos Esta Niña Arriba Esto Es Para Arriba Alguien Más Quiere Contar Gracias Mi Esmeraldita Alguien Más Quiere Contarnos Algo No Si Chicos A La Una A La Dos Cuéntenme Cuéntenme Que De Todas Formas Sabemos Que Somos Personitas Que Tenemos Muchas Cosas Por Solucionar Y Que Nada El libro Está Muy Chévere Apenas Comienza Vamos A Estar Muy Atentos Vamos A Estar Muy Atentos A Todas Mire El Tiene Unas Reglas El Tiene Unas Reglas Las Diez 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 Por si Lo Quieren Ver También Tiene Unas Unos Libros Unos Libros Muy Interesantes Hay Uno Que Se Llama O Vendes Es Que Vendes O Vendes Espera Yo Lo Tengo Por Acá Se Me Perdió Es Que O Vendes O Vendes Como Quien Dice Tiene Muchas Estrategias Para Para Como Ofrecer Nuestros Productos Como Llegarle A La Gente Sobre Todo Como Comportarte Tú Financieramente Con Lo Que Haces Como Valorar Tus Habilidades Como Explotar Tus Ideas No El Tipo Para Que Es Un Burú Se Lo Recomiendo Mucho Me Gusto Mucho El Folleto Es Un Folleto Cortico Así Que Le Vamos A Sacar Mucho Mucho Mucha Sustancia Si Todas Esas Personas Que Dieron Sus Testimonios Pudieron Aumentar Sus Ingresos Leyendo El Folleto Pues Bueno Vamos A Hacer El Experimento Y Recuerden Se Van A Ir Con Esta Afirmación Poderosísima Cierto Entonces Se Acuerdan Que Él Por Acá Nos Decía Que Hiciéramos El Ejercicio De Que Ejercicio Tan Che Decirle Hola Carito Me gustaría Decir Algo Algo Más Antes De De Salar De Esta Sección Y Yo Creo Yo Creo Que Hoy Donde Estamos Tú Yo Todos Los Demás Que Están En Sala Y Todos Los Nos Están Escuchando Si Nosotros Hoy Estamos Donde Estamos Sin Dinero Ni Siquiera Con 50 mil Dólares Ni Siquiera Con 50 mil Dólares Es Porque Realmente Estamos En El Lugar Equivocado Estamos Haciendo Lo Incorrecto Ahora Ya Escuchamos El Folleto Millonario Porque No Ponemos En Práctica Esto Tenemos La Mina De Oro En Nuestras Manos Por Dios Familia Ahora No Tienes Escusa De Tu Llegar Y Decir No Tengo Dinero No Puedo No Soy Capaz Esto Lo Otro Mire No Traigas Escusas Ya Hagámoslo Familia Que Estamos Haciendo Si No Tenemos Dinero No Tenemos Nada Ahorita Ah Pero Ya No Hay Escusa Tenemos La Mina De Oro En Nuestras Manos Y Tenemos Este Folleto Ya Saben Que Les Estoy Hablando Familia Ya No Hay Escusa Ya No Tenemos Para Dónde Correr Es Ahora O Es Nunca Gracias 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 A ti Muñeca Inspiradora Chicos Como Dice Esmeraldita Tenemos Una Mina De oro En Nuestras Manos Nuestros Productos Y Servicios Son Maravillosos A Todas Las Personas Les Encanta Les Encanta Viajar Les Encanta Ganar Dinero Les Encanta Poder Ofrecer Buenas Experiencias A Sus Familias Mi Agus Extrañaba No Yo estoy Aquí Temprano Lo que Extrañé Tu Cámara Abierta Ah Si No Me quedé Juiciosito Ahí Escuchando Está Muy Bueno Este Librito Y Es Como Dice Meralita No Hay Escusa Pónen A Trabajar Creer En Nosotros Mimos Y Tener Fe Y Dale Parante Ok Ok Vamos Vamos a darle Con toda Vamos a darle Con toda Porque lo que Queremos Es Ser Como Me Agus Hasta Con el Cubo Del Agua Le Vamos A Dar Eso Está Muy Bien Chicos Escuchen Esto Acuérdense Del Ejercicio Vamos A Le Pino ¿Cómo Cómo Le voy A salir Un Momentito Porque Tengo Una Llamada Vengo Ahorita No Vamos Que No Que Que No Se Va A Salir Vamos Que Tengo A Hacer Una Llamada Urgente Bueno Mi Agus Dale Chicos Van A Hacer Esto Nos Vamos A Divertir Hoy Y A La Primer Persona Que Nos Encontremos Le Vamos A Decir Soy Rico Entonces Porque Ya no Quiero Decir Me Volveré Increíblemente Rico No Me Volveré Increíblemente Rico No Eso ya Paso Soy Rico Soy Millonaria Y Entonces Vamos A Mirar Cómo Te Miran Cuando A veces Mi Muñequita Me Dicen Ay Mami Tienes Prática Para Que Me Prestes Claro Tu Mamá Es Millonaria Así Le Digo Y Siempre Hay Dinero De Donde Sacar Entonces Chicos Inságen Inságen Alguien Está Grabando Gracias Ya Salimos Del Envío No Vamos A invitar A todas Aquellas Personas A ver Nuestro Segundo Espacio A participar De nuestro Segundo Espacio Porque el Nuevo Marketing Es el Negocio Del Siglo 21 Se Darán Cuenta Del Verdadero Esquema De La Industria Cómo Funciona Nuestra Industria Cuáles Es nuestro Método De Distribución Y Salen De Tanto Mi Tentante Leyenda Urbana Que De verdad No Les Ha Servido Para Nada Se Unen A Nuestro Equipo Disfrutan De Una Estabilidad Financiera Y De Sus Vidas Que Es lo Más Importante Así Que A Poner Mucha Atención A Este Segundo Espacio Y Por favor Mis Chicos Hermosos Y Preciosos No Se Pierdan El Entrenamiento Que Sigue A Continuación Vamos A Hacer Unos Estiramientos De Maravilla Vamos A Concentrarnos Un Poquito En Nuestro Cuerpo En Nuestro Organismo En Nuestras Células Y A Vivir Y A Vivir Chicos Los Quiero Los Amo Cuídense Lo Podemos Ir Dejando Hasta Acá Chau